¿Manuel Merino representa también esos ideales de acción popular? Nosotros, como te digo, tenemos 220.000 militantes, 200.000 militantes alrededor. Cada uno tiene su propio pensamiento, cada uno tiene su propia línea, ¿no? Sería muy difícil contestarte cuál es el ideal que sigue Manuel Merino, porque tendría que yo estar en su cabeza. Pero lo que sí te digo es que todos los militantes tenemos que seguir los legados y los ejemplos de Fernando de la Hunde. Y eso es respetar la democracia, respetar el Estado de Derecho y respetar las libertades.